con Odilon García, informe veinticuatro, Tijuana, todo el día en la noticia. Queridos amigos y amigas, les saludo con el gusto de siempre, buenos días a todos ustedes en este diecinueve de mayo, martes, les saludo con mucho gusto a todos mis amigos que en esta mañana nos sintonizan como siempre bajo este amanecer soleado en la región fronteriza, amanece en la frontera de Tijuana con San Diego, y bueno, yo le agradezco mucho como siempre a Dios la oportunidad de estar con usted, y por supuesto a través de este subcanal de noticias catorce veinte de AM en esta estación de Radio Vida con mucho gusto a través del programa denominado Mesa Informativa con Odilon García, con mucho gusto, bueno, pues ya tenemos en este preciso momento información sobresaliente, todavía está en vivo la conferencia con el presidente de México y su gabinete, conferencia sumamente interesante, ahorita voy a hacer un resumen esta mañana, por lo pronto le diré que la nota más importantes, me fijé muy bien en las gráficas que presentaron esta mañana, y bueno, pues tengo una buena noticia para usted, por ahí un amigo me decía, hoy hay que manejar más buenas noticias, con mucho gusto decirle que Baja California, en este momento ocupa el lugar número seis, sexto lugar en términos de contagios alrededor de su población, y esta es una muy buena noticia, porque hemos estado en el segundo lugar de los estados, tercer lugar con el número de contagios, esta mañana las gráficas del doctor López Gatell nos colocan en el sexto lugar, y bueno, pues esto significa que ha funcionado hasta cierto punto la medida de permanecer en casa, el autoaislamiento, pero no hay que bajar la guardia, bueno, pues decirle a usted que hoy precisamente es martes, decía yo, diecinueve del mes de mayo, la temperatura ambiente es de dieciséis grados centígrados, y bueno, pues tendremos hoy unas presencias de nubes, sobre todo en la mañana, se va a despejar más al rato, tendrá usted un sol radiante, hoy tendremos una temperatura que se ajusta allá por los veintidós, veintiún grados centígrados, de acuerdo con lo que observo en este pronóstico, en este momento, para este día, así que bueno, nada de qué preocuparse respecto a la temperatura, muy agradable, y bueno, con mucho gusto, sesenta y un grados Fahrenheit, para la temperatura ambiente en este momento en la región fronteriza, Tijuana, San Diego, Rosarito, lo incluyo, y con muchísimo gusto también, le digo a usted que la temperatura ambiente subirá allá por los sesenta y ocho Fahrenheit, más o menos tendremos sesenta y ocho Fahrenheit, así que bueno, pues tenga usted en consideración esta condición de temperatura, sobre todo, tome en cuenta que también tendremos hoy un cielo sumamente despejado, y bueno, quisiera subrayar, si usted me lo permite, que igualmente, pues, hemos tenido en la región fronteriza la posibilidad de escuchar hoy a los pajaritos, no sé si usted en un momento dado los haya escuchado en este programa, es que hay menos personas, y toda la fauna silvestre se ha reencontrado con incluso las propias ciudades, no solamente aquí, sino en la República Mexicana, así que bueno, le doy la bienvenida a usted, como siempre, Chuy López en controles, maestros, muchísimas gracias por estarnos apoyando, como siempre, le mando un saludo, y desde luego, en este momento, como siempre y con mucho gusto, le presento un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas, en la región, en la República Mexicana y en el mundo, acompáñenos, la información, como siempre, es para usted. No te me duermas, Michuy, le pido de favor. Bueno, arrancamos con las noticias, le decía usted en este momento que el Presidente México rechazó la propuesta de que el Inegi conozca los patrimonios de los mexicanos, y dijo que los recursos de cada quien deben permanecer en privado, sobre todo los de la iniciativa privada, y los que sí se deben revelar, específicamente, son los recursos de los funcionarios públicos. Esta también fue una buena noticia, porque se habría generado una tremenda polémica alrededor, precisamente, de fiscalizar los recursos a través del Inegi, ahorita le voy a hablar a usted más ampliamente sobre ello. Mientras tanto, le diré también que, bueno, esta mañana, el Presidente México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ya no habrá contratos leoninos con empresas de energía limpia, empresas mundiales, sostuvo que se pondrá orden en el sector eléctrico, sobre todo, bueno, dándole un coscorrón a todas las convenios, a toda la firma de contratos que se hizo en el pasado, en el anterior sexenio, a detrimento de los, de la economía de los mexicanos. Bueno, aunque se habla de que vamos a regresar en la República Mexicana, y sobre todo, los que menos contagios tienen, quiere decirle usted que no ha terminado la cuarentena, está implementada por la emergencia sanitaria del COVID-19, esto lo advirtió puntual el gobierno de Baja California, con todo, y que este martes 19 de mayo fijarán los criterios específicos para el eventual regreso a las actividades sociales, económicas y escolares, con base al semáforo, por regiones, el nuestro permanece en rojo. En un lapso de 24 horas, nueve personas murieron en Baja California por COVID-19, con lo que subió a 558 las defunciones registradas en el estado, de las cuales Tijuana acumula 380 en Mexicali, 127 en Senada 21, Tecate 20, Rosarito 7, San Quintín y Vicente Guerrero 3. El gobierno de Baja California tiene un plan en marcha para reactivar la economía frente a la crisis del coronavirus, atendiendo a familias, al empleo, a la micro, a la pequeña, mediana empresa, destacó el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Cariñán, al tiempo de proporcionarnos el mecanismo en el cual podemos solicitar desde préstamos, apalancamientos y, sobre todo, volver a reactivar la pequeña empresa. El corazón de la zona norte es un ejemplo de querer dar si de atención médica y albergue se trata para personas sin techo que podrían estar infectadas de COVID-19 para su alojamiento, abrigo y atención médica, se abrió un albergue, un albergue que para mí, mis respetos, me quito el sombrero para personas indigentes, personas sin techo, que presenten esta enfermedad y no tengan ningún servicio social. Bueno, además les van a dar de comer. El plan emergente alimentario que puso en marcha el gobernador Jaime Bonilla Valdés para esta emergencia sanitaria sigue llegando a las comunidades vulnerables, incluyendo las zonas de difícil acceso, alejadas y más remotas en Baja California. Con esta estrategia se han logrado atender en siete semanas, 946.599 familias están a punto de llegar al millón de familias atendidas con una despensa. Los alcaldes, regidores y diputados que busquen reelegirse podrían hacerlo sin separarse del cargo, pero no tocarán dinero del Congreso o los ayuntamientos, según sea el caso, aseguró la diputada Monserrat Caballero Ramírez. A través del Infonavit se ha promovido activamente la participación de matrimonios entre personas del mismo sexo en la opción de financiamiento crédito conyugal Infonavit, informó Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado único federal en Baja California. Tras de que el fin de semana se reportan restaurantes abiertos al público y abarrotados en el Valle de Guadalupe, en Ensenada y la Rumorosa, en Tecate, la Cámara Nacional de la Industria de los Restaurantes y Alimentos Condimentados consideró esto como una falta de responsabilidad en medio de la pandemia. La violencia intrafamiliar en Baja California ha aumentado 30.64 puntos porcentuales, según el más reciente informe trimestral realizado por la Fundación Educando Conseguimos la Paz Asociación Civil, dijo el titular Francisco García Burgos. El Buró Federal de Investigación, el FBI, por sus siglas en inglés, detuvo a una persona en California vinculada con una banda de secuestradores que operaban en Tijuana y que se presume fue detenida por autoridades de Baja California en abril, cuando retenían a una de sus víctimas en un motel de esta ciudad fronteriza, mientras esperaban que sus familiares pagaran un rescate de más de 20 mil dólares. El Tribunal Federal confirmó la sentencia de nueve años de prisión impuesta desde el año 2018 al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, nueve años de prisión por delitos de lavado de dinero a asociación delictuosa, tras considerar que el proceso penal en el que aceptó declararse culpable fue totalmente legal. La mayoría de los municipios denominados de la esperanza con posibilidades de reiniciar sus actividades presentan niveles críticos o de muy alta vulnerabilidad, de acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fin de promover un retorno saludable, aseguró y seguro y solidario, autoridades de salud destacaron que la apertura de las actividades económicas en las empresas recién incorporadas como la esencia industrial, por ejemplo, la automotriz, la construcción, la minería, deberían cumplir un protocolo de 78 puntos para que en un plazo de 72 horas las autoridades competentes que involucran a las secretarías de salud, economía y del trabajo den respuesta a su solicitud, según dio a conocer el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, para acabar pronto con esta noticia que me parece es muy larga en la presentación, si podrán abrir a partir del día primero del siguiente mes, junio, siempre y cuando cumplan con un protocolo de 78 puntos. Ya sé que se está usted preguntando y si no cumplen, bueno, pues las van a clausurar. Donald Trump amenazó con cerrar el grifo del financiamiento a la Organización Mundial de la Salud, si ésta no hace mejoras sustanciales en los próximos días, incluso aseguró que podría sacar a Estados Unidos de la organización por su manejo de la pandemia de coronavirus, que ya ha cobrado más de 317 mil vidas en todo el mundo. Y bueno, finalmente le comentaré a usted que aquí en la región fronteriza, aquí en nuestra ciudad de Tijuana, le quiero decir que este plan emergente va a mantenerse constante, siempre y cuando usted siga llamando vía telefónica para solicitar las despensas, la visita en las comunidades y ese será el único parámetro para seguir apoyando a quienes menos, menos tienen y más problemas económicos hoy enfrentan por la pandemia. eso y le mandamos una gran felicitación a todos los cumpleañeros de ambas Californias, usted que está hoy, bueno, pues en pleno santo cumpleaños, le mandamos todas nuestras felicitaciones en su nomástico a Celestino, Ivo, Eboncio, Claudia, Bernardo, Gracia, Teófilo, Adolfo, a todos ustedes muchísimas felicidades, Ivo de la Reis Germánica, Ip, que en el conjunto de lenguas del mismo grupo presenta también las formas de Ed, Edda, Ed, bueno, ellos convergen en el término Jod, glorioso, una de sus concreciones fue Iván, que se asimiló finalmente a Juan, el significado más probable, por tanto, el nombre Ivo, es de origen germánico, es glorioso, se ha mantenido a lo largo de los siglos como un nombre muy exclusivo y como tal sigue actualmente. Muchísimas felicidades, amigos. Bueno, y con mucho gusto hoy le presento el paso de la humanidad a través de la historia, le diré que en un día como hoy, precisamente, de 1898, muere José Martí durante la batalla en Cuba, político, filósofo, periodista, poeta, escritor cubano, nacido el 28 de enero de 1853. Su ideario, el ideario cultural de José Martí, sin lugar a dudas, está vigente y presente entre nosotros hoy, después de mucho tiempo, después de muchos años, lo recordamos, nacido en la Habana, allá en la capital de Cuba, y muerto en un día como hoy, precisamente, de 1895, tenía 42 años de edad, por cierto. Sus estudios lo realizaría fundamentalmente ahí en la Habana. Por cierto, su padre era natural de Valencia, España. Y bueno, su legado en torno al partido revolucionario cubano, Martí logró llevar consigo a su esposa e hijo el 3 de marzo de 1980 y permanecer juntos hasta que Carmen y José Francisco regresaran a Cuba. Una semana después, resultó electo vocal del Comité Revolucionario Cubano, el cual asumió la presidencia al sustituir a García, quien había partido hacia Cuba para incorporarse a la fallida guerra denominada Guerra Chiquita. A él se le reconoce, por supuesto, en el levantamiento el 29 de enero de mil novecientos mil ochocientos noventa y cinco, junto con María y Collazo, firmó la orden de alzamiento y envió a Juan Gilberto Gómez para su ejecución, recordando básicamente su concepto de libertad hacia el pueblo cubano. José Martín es reconocido y recordado a través de algunos versos en su obra póstuma que establecen, yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy, arte soy entre las artes y en los montes montes soy. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide pero llorando, oculto en mi pecho bravo, la pena que me lo hiere y el hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Fundamentalmente en aquellas épocas desde luego la idea medular de liberar a los pueblos estaba en la visión de estos hombres ilustres y que hoy en día si usted vuelve a leer estos versos y vuelve a ubicar la situación, claro que hemos tenido avances pero no suficientes. En un día como hoy de 1914 nace Max Perutz, biólogo dedicado la mayor parte de su vida a trabajar en el estudio de la hemoglobina, la presencia desde luego de la sangre, de estos elementos que permiten combatir enfermedades e infecciones. En 1974 se da la creación del cubo de Rubik, este rompecabezas mecánico tridimensional inventado por el escultor y profesor de arquitectura húngaro Erno Rubik. A él le debemos precisamente este juego, este cubo cuya solución estuvo muy de moda por cierto ahí en la época de los ochentas y sigue de moda entre aquellos que gustan de la ciencia. Bueno voy directamente a la información, ya no se preocupe ante la iniciativa presentada por algunos legisladores en el sentido de fiscalizar los dineros, la economía, sobre todo de personas con bastantes recursos. Hablamos del grupo empresarial y en general se decía que a través del INEGI se daría permiso en este caso para investigar las cuentas, investigar los haberes, los dineros, saber cuánto tiene cada quien en el país y sobre todo la clase predominantemente acomodada. El presidente de México habló claro en torno a ello, esto no es justo, esto debe permanecer en la privacidad, en la garantía importante, es muy importante esta información, mucho, mucho, muy importante, porque claro que había una propuesta en el Congreso, pero es rechazada por el presidente de México y sobre todo tomando en consideración que la propuesta habría emanado fundamentalmente de algunos integrantes de Morena. Esto dijo que sea correcto, se tienen que mantener pues en privado lo que significan patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos, la obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos. Nosotros sí estamos obligados a dar a conocer nuestros patrimonios, por eso no considero conveniente esa propuesta. Para que no haya tanta desigualdad, lo mejor es que el gobierno ayude a que la mayoría de los mexicanos vaya escalando poco a poco, vaya a hacer descendiendo en la escala social y que no se profundice la desigualdad, que no se permitan negocios ilícitos, que no se permita la corrupción, que es lo que produce la desigualdad. La desigualdad se produce en México o se producía en México por la corrupción, la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social. Si no hay corrupción no va a haber desigualdad y no va a haber esa acumulación cuantiosa de recursos en pocas manos, mientras la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Bueno, son las siete de la mañana con veintidós minutos, lo dejo con esta reflexión. Vamos a hacer una pausa, regresamos, está en mesa informativa. Son exactamente las siete de la mañana con veintitrés minutos, pero dijo más el presidente de México y sí, por eso quise hacer una pausa, sobre todo para que usted tenga en mente la separación de dos asuntos. Uno, el gobierno de la república no está a favor de que se fiscalice el recurso a diestra y siniestra de los mexicanos, especialmente de la iniciativa privada. Bueno, ese sustento una garantía respecto al recurso que de manera privada la población ha hecho algunos en años y como bien apunta el presidente de México, muchos de estos recursos son bien habidos hechos con el sudor, el esfuerzo de algunas personas, algunos empresarios, sobre todo en temas de carácter que son legales, lícitos. Otra es la desigualdad rampante, no solamente en México, sino en Latinoamérica, en muchos países del mundo alrededor de negocios ilegales, de concentración de recursos, de facilitación del gobierno de la república hacia ciertos empresarios con sentidos nacionales o locales para hacer enormes fortunas y generar una enorme desigualdad. En torno a esto, la opinión del presidente de México, que es un humanista y que, recuerde usted, no piensa igual que los anteriores presidentes en un modelo neoliberal pro dinero, así lo voy a llamar, pro dinero. Esa es la correcta acepción. Una presidencia de la república pro dinero como existía antes. Esta es una presidencia de la república pro personas y en ello debe haber una grave diferencia. Aquí nos hace otra reflexión que me parece mucho muy importante y nos podrá hacer entender bajo qué esquema nos encontramos hoy en la república mexicana. Escucha a continuación. Pero no es dando a conocer o exigiendo que las personas estén obligadas a decir cuánto tienen. Eso no lo veo adecuado. Y también lo otro, el convencimiento de que se debe de buscar una sociedad más justa, más igualitaria y que no haya derroche, que no haya ostentación, que se le baje al consumismo, a las extravagancias, que se disminuya la frivolidad y que México sea un ejemplo de austeridad, de sobriedad, de fraternidad y no de consumo de artículos de lujo extravagantes. Pero eso es un proceso que se tiene que ir dando poco a poco a poco. Y hay mucha gente que tiene dinero, bastante, y que son austeros, solos. Entonces, lo que decía Díaz Mirón, pero convenciente. Nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan personas, seres humanos, que carecen de lo indispensable, decía él, de lo estricto. Ese es mi punto de vista. Y es un punto de vista que nos regresa a una filosofía no solamente humanista, sino a un modelo económico que influye, desde luego, en todos y cada uno de los mexicanos. Pues cambiar el esquema de despilfaro de algunos o de algunas para tener equidad de género es prácticamente imposible. Obviamente, bajo el esquema mental que se tiene en la República Mexicana, y estoy hablando no de la población que ahorita me está escuchando en diferentes puntos de la ciudad de Tijuana y que va a salir a luchar porque forman parte de los trabajos esenciales o se está preparando para ir a trabajar a la maquiladora una vez que abran. Ya incluso el lunes van a abrir algunas. Otras ya abrieron. No hablo de este sector laboral, sino me refiero a aquellos que han tenido cuna de seda y que, bueno, están acostumbrados, la fuerza de la costumbre, a vivir en el permanente VIP. De todo. A la ropa, no sé, la zona donde se vive. Y si no están ahí, se sienten mal y piensan que las cosas no están bien. También, si se va a hacer un viaje, pues se hace en primerísima clase, lo cual, en cierta medida, si se lo han ganado, pues no está mal. Pero sí es alrededor. El coraje, básicamente, de esta forma de pensar, como decía específicamente, dice el señor presidente Salvador Díaz Mirón, se refiere a aquellos que han lucrado con la economía. Y digo, no está mal en términos de utilizar lo más esencial, porque lo esencial, lo básico, pues en un momento determinado no se puede comprar, como es el oxígeno, el aire que respiramos, el agua que tomamos y que nos la da la naturaleza. ¿Es cara aquí? Bueno, porque tienen que bombearla y traerla desde muy lejos. Si viviéramos en otra zona, no nos costaría tanto. Y si viviéramos cerca de un río con agua cristalina, como la parte norte allá, por ejemplo, en las montañas de Oregon, pues no nos costaría, menos nos costaría. Tendríamos agua purificada gratuitamente. Bueno, el presidente de México, y yo tengo la obligación de decirle a usted, citó a Salvador Díaz Mirón, un hombre que formó parte de la Academia Mexicana de la Lengua, un electo miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua, un hombre que, bueno, pues murió con honores, donde, por cierto, es venerado en Veracruz, donde existe una avenida, doble carril, arbolada, que lleva su nombre, Díaz Mirón. Y si usted se interesa por su obra, bueno, pues yo le comentaré a usted que lea, lea un poquito de, no solamente de su biografía, sino también de sus escritos, donde habla precisamente de que el ser humano tiene hoy la obligación, hoy y siempre, digámoslo así, de ser feliz. Y en esta felicidad no se puede basar alrededor del llanto de los demás. Creo que con esto que agrego, pudiéramos ahora sí entender el ideario. ¿Por qué? ¿Por qué menciona el presidente México a Salvador Díaz Mirón? ¿Y por qué habla de esta austeridad que hemos vivido de otra manera? ¿Que hemos vivido básicamente alrededor de apretarnos el cinturón? Eso tampoco. No se trata de vivir pobres. La pobreza intelectual, económica, no se trata de tener hambre. Se trata de que todos tengamos un lugar de acuerdo con lo que hayamos trabajado. de acuerdo con las oportunidades que hayamos tenido y, por supuesto, desterrar la corrupción como medio de enriquecimiento para unos cuantos. Ese es el tema. Si usted tal vez se acuerde de este personaje, Salvador Díaz Mirón, nacido básicamente allá en Veracruz, que por cierto hay una galería, la Casa Museo Salvador Díaz Mirón allá en Veracruz. Tiene usted la oportunidad más adelante, ya cuando todo esto pase, visítelo. se va usted a encontrar con documentos, una casa sobria, claro, no podría ser de otra manera, de color verde palo, unos vivos de color blanco. En este mapa del tiempo pudiéramos encontrar dentro de sus grandes obras los poemas de Salvador Díaz Mirón que muestran de alguna manera la manera de pensar el mundo y decían aquellos tiempos no intentes convencerme de torpeza con los delirios de tu mente loca. Mi razón es la par, luz y firmeza, firmeza y luz como el cristal de roca. Habla específicamente lo que le ha hablado a usted de la conciencia, de ser conscientes de nuestra realidad y esto implica hasta nuestra conducta. Hoy rechazar las fiestas multitudinarias, el acercamiento a los sitios donde sabemos que pudiera haber un contagio, el hecho de tener una empresa ahora que se va a regresar. Hay varios lineamientos, ahorita voy a insistir en ellos, son 78 lineamientos que tiene que cumplir la empresa. Pero bueno, me parece importante también decirlo a usted, por supuesto que dijo Zoe Robledo ahora que se regresa el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene que haber un sano retorno y un retorno seguro bajo un principio de confianza en el empresario que tendrá que afirmar que efectivamente se están cumpliendo con todas las solicitudes que hace el gobierno federal para con sus trabajadores y en base a eso, en base a eso, bueno, poder abrir y entonces volver a producir en territorio nacional. Bueno, voy con Zoe Robledo que es el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social porque a usted lo que le interesa es cómo se va a abrir y qué medidas de seguridad tendrá la empresa para usted. Los trabajadores acudan al centro de trabajo a terminar las adecuaciones o hacer capacitaciones. La siguiente, por favor. Esta autovaluación parte de un principio que también ha sido fundamental, un pilar de la Cuarta Transformación que es la confianza. Las relaciones entre gobierno y sociedad se partían en que los ciudadanos no confiaban en el gobierno pero tampoco el gobierno confiaba en los ciudadanos y entonces todo tenía que ser a partir de supervisiones y con un criterio más bien de sanción. Aquí lo que estamos planteando es que la autovaluación es bajo protesta de decir verdad. Cuando hacen una palomita diciendo que tienen uno de estos 78 puntos nosotros creemos en que estos empresarios están diciendo la verdad. En ese sentido firman esta carta compromiso diciendo que todo lo manifestado es verdad aceptan que puede haber un proceso de acompañamiento y de asesoramiento y también aceptan algo más que haya inspecciones aleatorias y en esas inspecciones aleatorias en caso de incumplimiento se procede a la clausura no pueden ahí no podríamos nosotros hacer que los que están haciendo las cosas bien sufran consecuencias a partir de quienes lo pudieran estar haciendo de manera incorrecta. Y por último bueno este es el mismo proceso digamos en la forma de un flujo y la última bueno esto es simplemente cuáles son las fuentes de información y los responsables de todas estas etapas tanto de la supervisión y como en el caso de que pudiera haber una clausura y a ver antes de que pase desapercibido porque luego es muy importante me dicen mis amigos industriales empresarios oye pero entonces puede haber clausura se acuerda que pasó así rápidamente la palabra que puede haber una clausura no por supuesto que sí y serán aleatorias además y la revisará el instituto mexicano del seguro social a través a través de inspectores y verificadores que estarán verificando bueno pues lo que le acabo de comentar a usted los 78 puntos que deben ser cumplidos en la empresa a fin de que los trabajadores estén seguros digo un trabajador de la industria maquiladora me decía pues me voy a arriesgar ni modo ya vamos a volver a salir no no se tiene que arriesgar no ese es el tema porque tanto la industria como el comercio como las empresas que regresa hoy la empresa la construcción a partir de el primero del mes de junio la empresa las empresas de construcción regresa también la aeroespacial regresan empresas esenciales en ese sentido tienen que tener protocolos no es regresate y ven y vamos ya lo mismo qué bueno que ya te guardaste un rato no tienen que tener un protocolo y si no tienen ese protocolo serían supervisados y en su momento a través de una denuncia que puede ser anónima sancionados alrededor incluso hasta de la clausura porque se busca que no se siga expandiendo y esparciendo el virus hoy es muy importante decirlo por cierto en este sentido el doctor López-Gatell habló sobre el número de personas que han fallecido en nuestro país también presentó una serie de gráficas donde México muestra los casos confirmados y activos por región en el mundo mientras que el 1.3% de estos casos está en el Pacífico Oriental es decir donde se originó el virus África tiene 2.6 Asia Sudoriental el 6.2 el Mediterráneo Oriental y en los amigos que viven en la zona europea Italia en fin tienen un escaso 11.2 Europa en su generalidad 29.3 por ciento pero América tenemos el 49.4% de todos los casos es decir el 50% de los casos total de casos confirmados a nivel mundial de COVID-19 hasta el momento ya rebasamos los 4 millones 4 millones 834 mil 449 casi llegamos a los 5 millones de personas contagiadas confirmadas en el mundo si usted observa esta gráfica que bueno le estoy narrando en este momento Estados Unidos está en el punto número uno en la cúspide en este momento con un millón 509 mil 202 casos de contagio le sigue Rusia tercer lugar Brasil el Reino Unido está en el cuarto lugar España está en el quinto Italia en el sexto Francia séptimo Alemania en el octavo Turquía en el noveno Irán en el décimo lugar los 10 primeros luego en el once está la India luego el Perú China Perú que ha tenido grandes oleadas de contagio China está en el lugar número 13 Canadá en el 14 Arabia Saudita en el 15 Bélgica en el 16 México en el lugar número 17 en el mundo en términos de contagios en el mundo porque básicamente hoy los contagios están alrededor de América y en América Latina para continuar con nuestro país los casos confirmados activos por entidad federativa de residencia casos por estado digamos la Ciudad de México está en el primer lugar con un número importante de casos activos se habla de 2.958 en segundo lugar está el Estado de México con 1.412 casos activos tercer lugar nos ha rebasado ese lugar es el que teníamos nosotros hoy es Tabasco hoy es Tabasco el tercer lugar cuarto lugar es Veracruz el quinto lugar es Baja California ojo le estoy hablando le estoy hablando de casos confirmados activos por entidad federativa de residencia a eso me refiero y entonces tomamos este lugar si consideramos otra gráfica que muestra y esto habla de la recuperación paulatina de Baja California digo no me alegro que Tabasco haya subido no por supuesto que no pero esto quiere decir que ha funcionado hasta cierto punto el llamado que ha hecho el gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdés y ha funcionado también por supuesto la presentación de las estadísticas donde se muestra el número tan importante de contagios que hemos tenido y no solamente eso sino el número de muertes en Baja California mire en otra estadística la tasa de incidencia de casos activos por entidad federativa que le comentaba usted hace un momento en el quinto lugar Baja California le sigue me preguntan quién está después bueno pues Quintana Roo Hidalgo Sinaloa Querétaro y Campeche más o menos con lo mismo más o menos con las mismas gráficas el mismo número por entidad federativa es decir por estado el caso de las defunciones acumuladas y el número de defunciones que se han estado ocurriendo en territorio nacional alrededor del COVID-19 en México tenemos 5.332 en toda la República Mexicana 5.332 personas han sufrido y familias por supuesto a raíz de este contagio que bueno pues estamos a punto de acuerdo con el semáforo de reiniciar nuevamente actividades pero desde luego que las actividades no podrán ser las mismas iguales como lo teníamos claro que no definitivamente que no así es de que bueno pues hoy necesitamos tener un comportamiento ejemplar por ahí se manejaron algunos de los grupos que han manejado comportamiento ejemplar cuidando a sus trabajadores y aquellos también que no cumplen sobre todo en la zona de Chiapas de Tapachula con trabajadores que no cuentan con medidas de seguridad la fabricación por ejemplo de artículos deportivos eso es lo que ha descubierto pues la Secretaría del Trabajo pero bueno yo continúo con información decirle que allá en la Ciudad de México aunque reconoció el derecho del sector empresarial de acudir a los tribunales para expresar su inconformidad contra las nuevas disposiciones que en política energética se han dado el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que se pondrá orden en el sector eléctrico el periodo neoliberal se entregó a particulares en la mitad de este mercado se otorgaron contratos se dieron facilidades a quienes produzcan energías renovables energías limpias pero en algunos casos se trata de negocios sucios y se dejó de lado a la Comisión Federal de Electricidad tras señalar que también su administración tiene derecho a defenderse en tribunales consideró que la verdad es para que bueno estuvieran ofreciendo disculpas no para que estuviesen demandando y calificó de leoninos los contratos entregados bajo condiciones muy ventajosas para los particulares tanto para adquirir gas como en la compra de la energía eléctrica dentro de un plan que marginaba el mercado de energías renovables a la Comisión Federal de Electricidad para dejar todo en el mercado a los particulares si usted analiza esto que le acabo de decir como población y si oye a la oposición aquellos que están en contra del presidente de México y de Morena y le dicen cómo es posible que este hombre retrógrado esté diciendo que está mal que tengamos energías limpias ¿a poco no quieres energías limpias tú? todo el mundo va a decir pues claro claro que sí ¿a poco no en lugar de estar quemando diésel que estemos utilizando gas natural? usted dice no pues claro que sí ¿pero a poco está en contra del presidente? pues sí hombre está dándole al traste a todo lo que se hizo cuando el mundo está cambiando la energía limpia quiere seguir utilizando carbón y petróleo y leña para mover al país eso es una mentira es una descontextualización de las cosas la verdad es que grandes consorcios en el mundo grandes empresas hicieron negocio con exfuncionarios en la pasada administración a mí me parece que si hubo en este sentido estos negocios que están visibles porque hubo una reforma energética ¿para qué? para dejar pasar al capital extranjero para dejar entrar grandes empresas a México para que hicieran su agosto digo claro su carta de presentación son energías limpias ah no pues pásele el pueblo de México no se entiende ah no pues sí claro por supuesto pero el tema es la intención y un desarrollo un desarrollo vendiendo la soberanía y vendiendo lo que es nuestro destruyendo lo que son nuestras instituciones como la Comisión Federal de Electricidad como petróleos mexicanos ese desarrollo no es factible es regresar a aquellas épocas en las que se tuvo que nacionalizar el petróleo porque abusaron las compañías extranjeras y particularmente estadounidenses viendo a México como un botín si usted revisa vamos la historia de México verá que tenemos toda una serie de hechos específicamente para controlar dominar e invadir a México no necesariamente con la presencia como se hacía antes con las colonias pero sí con las políticas sí dominar al país a través de negocios grandes a través vamos de la colocación de sus intereses en territorio nacional y como decía hace muchos años pobre de México tan lejos de Dios tan cerca de los Estados Unidos un país que está en plena expansión y dominio en el mundo y que observa en los países que se encuentran vamos en Latinoamérica la posibilidad de ser puestos en explotación utilizar sus recursos vamos en este sentido me parece importante mencionarlo así definitivamente la frase fue atribuida incluso a Porfirio Díaz pobre de México tan lejos de Dios tan cerca de los Estados Unidos si usted vive cerca de un grandote que tiene muchas necesidades necesidades de alimento necesidades de dinero necesidades de materia prima pues va a voltear a verlo a usted para decirle oye pues dame de lo que tú tienes y México es un país aún rico en energéticos ese es el tema por eso el presidente de México me parece que no tiene el suficiente tiempo a pesar de que todos los días están en conferencia para explicar a los mexicanos esta situación que ha encontrado y por supuesto no revela al 100% al total no levanta la cobija totalmente porque por supuesto que hay posibilidades de amparo el país tiene estos mecanismos aunque sean para su propio perjuicio porque los contratos tienen que ser respetados pregunta necesariamente a pesar de que lastimen los intereses nacionales de los mexicanos ese es el gran dilema esta mañana detalló que en el sistema nacional de energía se tenía previsto que se comprara primero la energía a los particulares para la generación de la energía eléctrica si estamos garantizando que no aumente el precio de la energía eléctrica no puede ser que estemos haciendo un esfuerzo de reducción de costos en la Comisión Federal de Electricidad mire el contrato uno de los contratos establecía específicamente que al establecer la infraestructura en México para la generación eléctrica el país se veía obligado a comprarle vamos cuando llega usted al Palacio Municipal y dice voy a vender unos tamales yo quiero vender tamales si me permites en la esquina de la calle Brasil ahí en la colonia Cacho ok está bien y Jalisco está bien bueno aquí está tu permiso ah pero te tienes que comprometer a que la gente me compre mis tamales si yo hago 10 tamales 10 que me compren pero si hago 10 mil 10 mil me tienen que comprar si hombre no te preocupes aquí está ahí está la firma y adelante pues aquí tú vas a ser el único tamalero de la avenida que decía avenida Brasil y Jalisco sin problema bueno pero también quiero poner otra tienda de venta ahora de garnachas y antojitos mexicanos allá en la morita pero quiero lo mismo no pues claro tú vas a ser el único y a ti te van a comprar es que tú ya tienes algunos que venden no pero no los hacemos a un lado no te preocupes ese era el tema ese es el tema los particulares además no aportaban nada o casi nada y se continuaban con los mismos contratos leoninos leoninos para quién para el pueblo nacional mexicano debe quedar claro que el estado es el rector de la actividad económica presente méxico reivindicó la determinación de defender la industria eléctrica nacional para poder cumplir con el compromiso de no aumentar el precio de la energía eléctrica y denunció que en el pasado la entrega de los contratos a empresas particulares principalmente extranjeras los funcionarios que auspiciaban estas privatizaciones eran retribuidos posteriormente con su incorporación en estos consorcios hasta un expresidente de la república se fue de consejero de una empresa eléctrica española de Iberola para el mandatario este proceso se habría apoderado el sector energético en particular de la industria petrolera y de la industria eléctrica estaban conspirando para destruir a Pemex y la comisión federal de electricidad la decisión adoptada por su gobierno en materia energética aseguró tiene sustento en una lógica lógica de separación del poder económico del poder político que dijo rige este sexenio yo espero que ellos comprendan que no soy gerente de una empresa soy el presidente de México así comentó al ser consultado en su conferencia sobre qué sucederá con la generación de energía renovable López Obrador sostuvo que continuará con su utilización pero describió la marginación que prevalece en la comisión federal de electricidad como le comento y dejó de lado como si la comisión federal no produjera energías limpias no se consideró que se produja energía en las hidroeléctricas de la comisión federal de electricidad y en otras plantas eran energías limpias el trato preferencial se le dio solo a los particulares dijo en su conferencia de esta mañana bueno en este momento son las 7 con 54 hagamos una pausa regresamos con usted somos especialistas en niños lo traje primero por unas ampollitas y de ahí lo fueron canalizando me lo mandaron a psicología terapia de lenguaje en todos esos programas lo he tenido hasta que lo llevé a cirugía a mí me gustó mucho todo de hecho todo el servicio el trato siempre ha sido muy bueno todo me gustó mucho la verdad fue el trato muy bueno la pediatra que me tocó también cuando estuvimos en quirófano cuando entró a cirugía todo la verdad estuvo muy bien hospital infantil de las californias tu credencial para votar no es solo una identificación oficial es la herramienta con la que decides el futuro de nuestro estado revisa que esté vigente y si no actualízate consulta por internet si tu credencial está al día en listanominal.ine.mx si no está vigente acude al módulo del INE más cercano para mayor información visítanos en nuestras redes sociales y en www.ieedc.mx Instituto Estatal Electoral de Baja California ahora los apoyos sociales a adultos mayores a las personas con discapacidad permanente y las becas a los estudiantes son derechos garantizados en la constitución también la atención integral y gratuita no son concesiones ni entre vendas con la reforma aprobada por el Senado las y los mexicanos más vulnerables estarán más protegidos y tendrán un mayor acceso a la educación la salud y el bienestar Senado de la República cercanía y resultados hay que sacar lo mejor de nosotros durante estos días es posible que se ataquen los llanos miedo ansiedad enojo y frustración yo su sana distancia te doy un super poder contra ellos cierra los ojos respira profundamente concéntrate en tu respiración y cuenta esta bien si necesitas apoyo especial llama al 800-911-2000 con tu ayuda esta etapa pasará pronto y recuerda quédate en casa gobierno de México el personal de enfermería todos los que nos encontramos aquí médicos afanadores camilleros estamos enfrentando una situación difícil son jornadas largas de trabajo la verdad es que es muy triste ver como está llegando toda la gente o las condiciones en las que llegan debemos tomar en serio la situación por la que estamos atravesando nosotros cuidamos la salud de toda la población somos un servicio que tienen que cuidar apoyar y sobre todo respetar gobierno de México bueno son las 7 de la mañana con 57 minutos les decía usted no hay culminación de la cuarentena implantada por la emergencia sanitaria aquí en Baja California aunque bueno se esté planeando ya a partir de este 19 de mayo fijar los criterios específicos para el eventual regreso a las actividades y bueno pues ya la Secretaría del Trabajo ha tenido contacto con los propios industriales empleadores pero bueno queda de manifiesto ayer en la conferencia del gobernador Jaime Bonilla Valdés acompañado del Secretario de Salud Alonso Oscar Pérez Rico en la cual presentaron la actualización de las cifras se reiteran las acciones que a nivel local se han implantado ante la contingencia de acuerdo con las disposiciones federales del primero de junio el regreso a la nueva normalidad sin embargo esto no significa que se acabó la pandemia claro que no a partir de este 19 de mayo se dan a conocer los protocolos y mecanismos para el regreso eventual a las actividades sociales y económicas mientras tanto se estarán coordinando con el gobierno estatal municipal la Secretaría de Salud con apoyo de la comunidad y bueno por su parte el gobernador Jaime Bonilla respondió algunas preguntas que llegaron en sus redes sociales referente a la ausencia del ejército mexicano en los hospitales COVID-19 en Baja California respecto aseguró que todos los nosocomios todos los hospitales en Baja California están resguardados por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional sin embargo algunos bueno pues hospitales se observan si algunos hospitales si algún hospital se observa en términos que no hay presencia de cuerpo policiaco se puede informar a la propia autoridad para tomar las medidas necesarias su respuesta iba o fue encaminada a disparar las a disipar las dudas sobre el tema que persiste en la ciudad o bien el del personal médico asignado en la atención de pacientes COVID en los hospitales para este propósito en Baja California puntualizó que no han regresado a laborar las empresas en su totalidad solo las que son esenciales aquellas que han acreditado ser parte de la cadena productiva de una empresa cuya categoría se encuentra dentro de la esencialidad aquellos que comprueben que tienen contratos y compromisos con la industria de la medicina están autorizados para reactivar operaciones eso dijo el gobernador de Baja California también señaló que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social realiza constante vigilancia en todas las empresas esenciales y no esenciales para que se apliquen los protocolos de seguridad sanitaria para que los empleados y los lineamientos de la Secretaría de Salud eviten nuevos brotes por coronavirus ¿pudiera haber un rebrote? claro ¿más grande que el principio? sí si no se tienen las medidas de precaución sobre la vecindad fronteriza que es vista como un riesgo mayor para la salud de los bajacalifornianos es decir la presencia de los Estados Unidos en la línea internacional nuestra vecindad vamos el gobernador explicó que se trabaja en coordinación con el condado de San Diego para llevar una mejor control de los cruces fronterizos en todas las personas que viven en Tijuana y que trabajan en los Estados Unidos y viceversa agregó y puntualizó que todos los días se ven grandes filas por las principales arterias de la ciudad de Tijuana para cruzar a San Diego y esto es debido a que la industria sigue trabajando solo el comercio fue suspendido en el estado vecino en un análisis del gobierno de California ambas ciudades fronterizas tienen las mismas necesidades y hay que apoyarnos como lo hemos conocido en años no hay fronteras entre los Estados Unidos y Tijuana que respeten amenazas de tipo de violencia que respeten infecciones contaminación al medio ambiente para eso ni la mejor tecnología nos ha podido aislar es la realidad que vivimos por ser frontera por cierto que el gobierno en marcha el gobierno de Baja California tiene un plan para la reactivación de la economía frente a la crisis del coronavirus ayer Mario Escobedo Cariñán tuvo conferencia de medios de comunicación volvió a explicar lo que aquí le habríamos mencionado a usted decirle que en la conferencia de prensa a través de redes sociales se indicó que más de 122 mil 498 pequeñas y medianas empresas que existen en Baja California constituyen una prioridad para el gobierno de Jaime Bonilla Valdés 122 mil 498 pequeñas empresas es el padrón básicamente de aquí se ofrece más de un millón 65 mil empleos por parte de este grupo y para ello se ha instrumentado un programa de desarrollo económico que se basa en ofrecer productos financieros para proteger el empleo y enfrentar la contingencia la Secretaría de Economía y Desarrollo Sustentable en coordinación y turismo desde luego con la Oficialía Mayor y la Secretaría de Hacienda destinan recursos tomados de un ejercicio austero y de la Banca de Desarrollo en apoyo a este sector empresarial lo que se busca es generarles una chispa de economía volver a reactivarse para eso usted puede buscar la página de la Secretaría de Economía que ya le habría mencionado previamente sobre todo acercarse a través de la línea telefónica a la propia Secretaría de Economía y para ello si usted me permite digo claro tiene una gran validez la conferencia de medios de comunicación de ayer pero si no decimos cómo cómo se puede usted acercar cómo puede hacerlo el pequeño el mediano empresario bueno pues nos quedamos prácticamente en las mismas así que con mucho gusto yo le vuelvo a recordar a usted este número telefónico de acercamiento con la Secretaría de Economía en una conferencia que habría dado ya Mario Escobedo aquí lo tengo es parte de su conferencia escuche usted de de viva voz adelante ahí está en el seis seis cuatro seis ochenta y dos ochenta y dos cero uno este lo podemos asesorar les pido y aprovecho tengan mucho cuidado en el transporte público utilicen este cubrebocas buena parte de los contagios que tenemos se están dando en el transporte el transporte público de ayer porque hemos estado pidiendo a las empresas que pueden no a las grandes el que puedan no solamente transportar a través del transporte privado sino que además sea una persona por asiento toda persona que sube y lleve cubrebocas y que utilice cubrebocas al bajarlo entonces tenga mucho cuidado en el transporte público por favor todos utilicen cubrebocas seis ochenta y dos ochenta y dos cero uno el número telefónico donde usted se puede comunicar con la Secretaría de Economía y Desarrollo Sustentable de Baja California tengo un video que ya le promoví a usted sobre el Secretario de Economía y sobre todo los números telefónicos que usted puede utilizar los números de Whatsapp al final del video ahí se encuentran lo voy a subir este video nuevamente en un compromiso de usted y yo en este preciso momento sin ponerle más nada es el video que va usted a ver en este momento en mis redes sociales el video le voy a poner bueno le voy a poner el video prometido para que usted ya sabe prometido en radio ¿verdad? doble X ahí lo voy a poner ahí va usted a encontrar toda la información que requiere no solamente para saber cómo estamos sino el teléfono o los contactos que usted necesita para poderse comunicar con la Secretaría de Economía y así entonces bueno poder echar a andar nuevamente su negocio ¿verdad? para mis amigos de Tijuana Mexicali Ensenada Playas de Rosario Itotecate y San Quintín ya le puse a usted el video prometido en radio doble X y ahí está allá abajo aparece Mario Escobedo vamos a darle un clic a ver si corre sí si corre aquí está perfectamente bueno muy bien ahí entonces cumpliendo con usted de manera inmediata yo continuaré con información decirle que bueno dentro de las notas periodísticas que destacan para este día decirle que con la nueva Secretaría del Agua en Baja California se podrá generar en cinco años la deuda del Estado se podrá pagar la deuda del Estado la deuda ya generada y con ello bueno el Secretario de Economía Sustentable y Turismo del Estado Mario Escobedo Cariñán explica que esto se logrará con los ingresos que se generen en Tijuana además derivado del saneamiento de los procesos en infraestructura que existen coordinados por esta dependencia ayer le comentaba se dio la conferencia de medios de comunicación con Mario Escobedo habló sobre el agua precisó que hasta este momento gracias a los esfuerzos que ha hecho el gobernador Jaime Bonilla Valdés para recuperar la recaudación por concepto de pago de agua tan solo en la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana se podrá generar mil millones de pesos más de los que se tenía previsto cuando este único organismo debería tener ingresos de entre 5 y 7 mil millones pero apenas llega a los 3 mil lo cual refleja la corrupción que existía en este organismo es decir tener un déficit de 2 mil millones que quién sabe dónde quedaron o que no se cobraron o que se le hizo el paro a alguien pero no a usted ni a mí sino a los grandes empresarios por eso es que hoy aunque lleguen a ampararse o lleguen a presentar algún recurso de carácter jurídico la verdad es que la Comisión Estatal de Servicios Públicos tiene manera de confirmar que casi poco menos de la mitad de sus recursos o eran robados de alguna manera es decir al decía usted el portero que le meten un gol cuando de pronto voltea lo metieron voltea a la derecha y entra la pelota por la izquierda ay ni cuéntame qué error tan grande mil disculpas así de no permitir el cobro o de facilitar que no pagaran en años muchas empresas que además usufructan este recurso claro habrá que revisar todos los casos pero fundamentalmente el gobernador Jaime Bonilla se puso muy estricto en la Comisión Estatal de Servicios Públicos y mandó cobrar a los empresarios conocidos y reconocidos en esta región es parte de lo que hablé hace un momento de lo que dijo el presidente de México cuando mencionaba sobre todo este sistema el sistema económico en el cual si me pongo listo y corrompo algunos inspectores o directores me hago millonario y si la gente no tiene dinero pues porque porque son tontos porque no saben no no se trata de eso definitivamente que no hay una marcada diferencia hoy en términos de cómo se utilizan los recursos que son los recursos de la sociedad el plan emergente alimentario que puso en marcha el gobernador Jaime Bonilla para esta emergencia sanitaria es otro ejemplo de la manera en la cual se pondera hoy la necesidad de la sociedad las encuestas o las solicitudes de despensa son obtenidas por servidores de la nación bajo la presencia del ejército de la guardia nacional en el plan guardia nacional de asistencia social siguen llegando a las comunidades vulnerables incluyendo zonas de difícil acceso alejadas las remotas las más remotas de Baja California con esta estrategia se ha logrado atender en siete semanas 946 mil 599 familias están a punto de llegar al millón donde decía usted esta mañana no me sorprendería que hoy se informe que se estaría llegando tal vez en el transcurso de este día o mañana al millón de personas alcanzadas de familias alcanzadas con despensas al dar a conocer lo anterior el gobernador de Baja California resaltó durante una videotransmisión en vivo realizada ayer precisamente que este plan bueno está a punto de llegar no a la cifra sino al millón de familias beneficiadas con una despensa y que multiplicadas por tres o cuatro integrantes se estima que sería este beneficio cercano a los cuatro millones de personas el programa ha ido en evolución vamos rumbo a la octava semana notamos que hay reacción y aceptación de la gente nuestro indicador son las llamadas que recibimos al número único de atención ciudadana dijo el gobernador y estas han ido en incremento mencionó el gobernador Jaime Bonilla Valdés son las ocho de la mañana con once minutos es el momento de prender nuestro whatsapp nos puede usted mandar sus comentarios por supuesto solicitudes de servicios se los agradezco mucho ustedes son nuestros ojos en diferentes colonias de la ciudad hoy con esta facilidad de la tecnología usted puede mandar videos también fotografías mensajes de voz a través del whatsapp por lo pronto estamos funcionando a través del whatsapp el número telefónico 663 200 56 49 repito 663 200 56 49 el número de whatsapp de esta de este programa de noticias 663 200 56 49 nuevamente para usted agradezco mucho las llamadas y desde luego también bueno pues el hecho de que usted esté al pendiente de lo que pasa en su comunidad de lo que pasa en su sociedad en su historia bueno saludos señor Odilon dice un gusto contactarle y compartir esta información si gusta darme su opinión es de su rancho dice estaría muy agradecido muchas gracias le pediría nada más si me es digo si me lo permite usted me manda un documento de Puebla de Zaragoza que me ponga su nombre verdad su nombre y con eso bueno pues de donde me llama también su nombre soy fulano de tal de tal parte y ahora sí me dice usted sobre sobre esta situación si en las oficinas de salubridad de la ciudad de Puebla el 19 de octubre de 1918 Puebla de Zaragoza a efecto de limitar hasta donde sea posible a ver voy a checar nuevamente la fecha 19 de octubre de 1918 mi padre nació en 1916 mi padre tenía dos años de vida bueno hasta donde sea posible limitar los estragos que pueda causar entre los habitantes de esta ciudad la epidemia que empieza a manifestarse la junta de salubridad de este municipio cree necesario hacer conocer al público las medidas más urgentes que deben tomarse para evitar en lo posible la propagación de la enfermedad y disminuir la gravedad de los individuos atacados dice este documento que le agradezco mucho a quien me lo envía no tengo el nombre pero bueno 1918 en la ciudad de Puebla de qué epidemia estará hablando en esa en esa época si con objeto de precaverse la letra está muy pequeña y además es un recorte de periódico se recomienda a las personas sanas que no concurran a lugares de reunión tales como cines y teatros templos etcétera evitar donde existan enfermos abstenerse de excesos de toda clase procurando especialmente no exponer no exponerse a enfriamientos no desvelarse dormir en tiempo necesario para reparar a ver ya se me movió aquí un poquito dormir el tiempo necesario para reparar la fuerza y tomar alimentos sanos y sencillos evitando todo exceso alcohólico todas las personas pero muy especialmente las que estén obligadas a ponerse en contacto con enfermos de gripa deberán cada vez que toquen al enfermo lavarse las manos cuidadosamente con jabón secarlas y frotarlas durante algunos minutos con un lienzo de algodón empapado en alcohol de 90 grados harán la desinfección de la nariz poniendo en el interior de esta varias veces al día una pomada compuesta de vaselina ácido bórico al 4% y timol al 1% antes era muy fácil conseguir este tipo de elementos en la farmacia en la droguería la boca se desinfectará con frecuencia haciendo buches y gargarismos con una solución de agua oxigenada al 1% 1 por 10 no por 100 1 por 10 de glicosimolía al 1% de hidrato de cloral al 1 por 1000 es de recomendarse como muy importante el aseo corporal y el cambio frecuente de ropa el consejo supervisor de salubridad de méxico y algunas autoridades sanitarias europeas recomiendan como preservativo el uso del zumo de limón tomado con agua con infusiones aromáticas wow que receta nos está dando que que encuentro con el pasado 1918 continúo cuando una persona se sienta afectada por los primeros síntomas de la enfermedad especialmente causado esta comienza con cuadros intensos de tos y calentura deberá ponerse inmediatamente en cama tomar un purgante de 30 gramos de sulfato de sosa de 40 gramos de aceite de a ver vamos a ver que dice aquí aceite de palma cristi ya no lo conocemos bueno yo no lo conozco dice si se provocara el sudor por medio de bebidas calientes ligeramente alcoholizadas y fricciones estimulantes hechas por ejemplo con linimentos amoníacal linimentos amoníacales pero si los síntomas se presentan los síntomas que se presentan son alarmantes e indican gravedad es indispensable que el tratamiento sea dirigido por un médico competente es absolutamente necesario del interés del enfermo y de todas las demás personas que lo rodean mantenerlo enteramente aislado y en contacto solamente con los que están encargados de su cuidado y estos antes de ponerse en contacto con las personas sanas deberán asearse las manos la boca y la nariz y cambiar de ropa es necesario también la desinfección de las habitaciones cuando haya terminado la enfermedad como el contacto con una persona portadora de los gérmenes de la enfermedad es suficiente para producir el contagio debe considerarse como peligroso el de saludar estrechando la mano el beso y el abrazo en consecuencia a ver aquí hay una palabra que no veo conviene abstenerse de estos actos octubre bueno puebla de zaragoza octubre 19 de 1918 dice la junta doctor luis hunda bueno agradezco muchísimo esto mi opinión cuál es bueno pues que la historia se repite efectivamente como usted bien lo dice le voy a grabar mi opinión definitivamente agradezco primero que nada el hecho de que nos envió un documento de esta naturaleza valiosísimo muchas gracias efectivamente estas historias de contagios no es la primera vez que las enfrentamos como humanidad tal vez porque pasan casi 100 años es que la olvidamos agradezco mucho y también la pertinencia del mismo alrededor de lo que hicimos y cómo vencimos a raíz de la generación de los anticuerpos muchas gracias esto nos da tranquilidad conocer la historia es no volverla a repetir y creo que esta historia se había perdido en 100 años gracias amigo por mandarnos su colaboración al whatsapp al número 663 200 56 49 muchas muchas gracias bueno yo continuo con información a ver permítame checar si no tengo un corte pendiente si en este momento vamos a hacer una pausa regreso con usted son las 8 de la mañana 22 minutos sabía usted que hoy es más fácil que nunca cambiar su servicio de electricidad a un sistema solar usted podría empezar hoy sin inversión inicial sin costos de instalación utilizando un sistema generador de energía limpia y renovable con ahorros hasta un 60% de lo que paga actualmente nuestro servicio incluye mantenimiento totalmente gratis ya que su sistema estaría garantizado de por vida además contaría con el respaldo de nuestra compañía con más de 20 años de experiencia en energías renovables llámenos hoy al 619 494 0521 para una evaluación gratuita con uno de nuestros especialistas y le ayudaremos a encontrar la mejor opción de sistema solar para que empiece a ahorrar hoy a los interesados en contribuir al conocimiento para el desarrollo social regional y sustentable del país el centro de estudios sociales y de opinión pública de la cámara de diputados los invita a participar en el décimo premio de sesón la convocatoria para entrega de trabajos concluyó el 31 de agosto de 2020 55 41 77 83 20 y 55 68 06 93 80 www.diputados.gov.mx diagonal sesón cámara de diputados legislatura de la paridad de género bueno son las 8 de la mañana con 22 minutos 8 con 22 minutos yo continuo con información y con usted a través del infonavit se ha promovido activamente la participación de matrimonios entre personas del mismo sexo en la opinión y la utilización del financiamiento más bien en el infonavit personas que se casaron y son del mismo sexo hoy pueden solicitar en este sentido bueno que haya un financiamiento no solamente por una de las dos personas si en caso de que las dos trabajen se pueden juntar los créditos de ambos y en este sentido obtener un crédito mayor esto lo informó Jesús Alejandro Ruiz Uribe delegado único federal en Baja California al destacar que entre mayo del 2019 y marzo del 2020 se han otorgado 546 créditos a través de este esquema esquema de financiamiento beneficiando a 273 matrimonios igualitarios en el país adicionalmente en febrero de 2020 se lanzó unamos créditos que permite a las parejas que viven en unión libre unir el saldo de sus subcuentas de vivienda para establecido aquí de allá por escribir esta nota con todo el sentimiento del mundo para decirle a usted que el corazón de la zona norte es un ejemplo palpitante de quien quiere dar si puede hacerlo en atención médica albergue y si se trata de personas que a veces nos acostumbramos a pasar y vemos a los indigentes a personas con adicciones y creemos que pues bueno pues eso así así es su vida eso es lo que les tocó vivir y pues a veces hasta parecen ornato un semáforo una piedra en el camino pocas personas realmente se interesan como lo hacen la asociación Avacat asociación asociaciones de bares cafés cantantes de la cafés turísticos negocios turísticos ahí en la zona norte y unieron sus esfuerzos con activistas con el sector salud para abrir un hospital le puedo llamar así un hospital provisional pero seguro y atento a las necesidades de personas que tienen como techo el cielo y como cama el piso es decir que no tienen la posibilidad y la capacidad hoy económica para vivir en un lugar son personas sin techo los que viven en la interperie muchos son migrantes otros indigentes en fin son diferentes los casos el secretario de salud en baja california alonso perez rico acudió ayer a las instalaciones del albergue para las personas en situación de calle que se sospechan podrían haber sido contagiadas por covid-19 un inmueble que hace unos cinco años aproximadamente le fue prestado a la activista charo losada a quien le mandamos nuestro saludo ella es hermana de la doctora remedio losada ambas mujeres de trabajo mujeres activas en pro de la necesidad de los demás y bueno hay que aclarar que se lo prestaron dije hace un momento aquella vez para aterrizar el programa mejora un programa que sirvió para rescatar a pacientes adictos del llamado bordo bueno en esta ocasión habilitar este centro médico para pacientes en situación de calle es parte de las acciones que han demostrado se pueden realizar en conjunto con los empresarios turísticos de bares y cafés cantantes la fundación abacat activistas como remedios losada y su hermana charo la incansable charo losada en coordinación con las autoridades de salud en el estado en un tema en el que nadie realmente créame le habría querido entrar la secretaria de salud supervisó la unidad a fin de establecer protocolos de seguridad atención a los pacientes durante esta contingencia la doctora remedios losada es la precursora de la atención de indigentes y adictos a los que ha apoyado por años para control y atención de otro vector como es el hb el hiv el sida la recordamos en la década de los 90 en el bordo donde en medio de la insalubridad en medio de las aguas negras caminaba para llegar hasta ellos en medio también del riesgo por supuesto para rescatar estas personas entregarles jeringas para evitar compartirlas y así evitar también se extendiera el contagio hacia la población de Tijuana lo cual pudiera haber sido fatal en aquellas épocas el tema de el sida estaba en su apogeo esta vez el albergue ubicado en la avenida baja california entre las 5 de mayo y Mutualismo zona norte tendrá médico las 24 horas del día al ingreso se establecerá un filtro con asistencia médica para saber la condición de los pacientes albergados y en su caso recibirán tratamiento primario en caso de tener síntomas de COVID-19 con lo que se pretende atender a este sector y evitar la diseminación del virus que transiten en la calle infectados ahí también se les va a dar de comer mediante convenio participarán también Prueba en Casa que es independiente del edificio pero se unirá al apoyo que inició la jefa de la jurisdicción sanitaria número 2 Remedios Lozada con el apoyo franco de los empresarios de la zona norte en una muestra de solidaridad y el amor a Tijuana el verdadero amor a Tijuana que existe entre las voluntades que solamente nada más en la zona norte se podrían haber encontrado enhorabuena por ustedes amigos empresarios gracias por atender a las personas que son invisibles para muchas personas pero para ustedes no y sé que son momentos difíciles por el cierre de los negocios se dice fácil cerrar los bares cerrar los restaurantes los cafés cantantes la zona turística la eliminación de la presencia de los ciudadanos chinos que gustaban acercarse a estos puntos de la sociedad de usted de todos aquellos que en algún momento llegamos a reconocer y conocer la zona norte visitantes han venido periodistas de Washington con el afán de conocer y visitar esta zona los hemos llevado han reconocido el terreno el punto un punto sui generis que ahora responde con un hospital para la atención de aquellos que menos tienen bueno enhorabuena así se forma la ciudad de Tijuana continuo con información los alcaldes regidores y diputados que busquen reelegirse podrán hacerlo podrán incluso hacer campaña y con una condición no podrán utilizar los fondos sociales los fondos de la comunidad para tal efecto no tocarán el dinero de los cargos de acuerdo con lo establecido por el congreso y sus diputados sea ayuntamiento sea el propio congreso mismo según sea el caso dijo la diputada Monserrat Caballero Ramírez para efecto de campaña indicó solamente deberán atender los que les asignen por parte del instituto electoral e incluso no cobrarán tampoco su sueldo durante ese tiempo que era una parte que no conocíamos se dijo que no se separarían sí pero no se dijo que no van a cobrar su su dieta su sueldo así las cosas en este momento entonces decirle bueno pues que de antemano cualquiera que lo cobre o use recursos públicos del congreso o los gobiernos municipales deberá ser denunciado ante los tribunales electorales con la consecuencia que marca ya la ley ya está establecida en este sentido así que bueno pues hay que estar muy al pendiente muy al pendiente de esta capacidad que tenemos hoy como ciudadanos para poder denunciar también y bueno en este sentido decirle que eso se podrá probar porque se va a transparentar el uso de los recursos de todas las instituciones públicas dijo la legisladora local y por otro lado en conferencia virtual la diputada mostrar caballero aclaró también que bueno se hará cobro de impuestos a las plataformas digitales no cobro de permisos a repartidores de comida como se ha difundido en afanes amarillistas en descrédito se trata de regular plataformas como uber didi uber eats todos ellos que desde luego tienen recursos alrededor del ofrecimiento en sus servicios pero no pagan impuestos no los repartidores sino las empresas mismas bueno no solamente el problema de méxico son los evasores de impuestos sino también quienes generan incertidumbre e inseguridad como se ha dado el caso en el centro del país que algunos usando estas plataformas cometieron delitos en cuanto a los impuestos a los empresarios gasolineros y gaseros aclaró que no son aplicados a los productos sino a los propietarios de estos negocios y bueno cometerían delito si lo trasladan al precio de sus productos energéticos como la gasolina el diésel y el gas porque estos precios están regulados por las leyes federales en la conferencia virtual organizada por la asociación nacional de periodistas hace la diputada monserrat caballero respondió a muchas preguntas como por ejemplo dijo que los diputados respeten la decisión que tomó la suprema corte de justicia de la nación respecto a la llamada ley bonilla acerca de las denuncias penales del pan contra legisladores que aprobaron ese decreto agregó que es irónico porque la pasada legislatura fue de mayoría panista y en cuanto a dos de ellos que son de morena pues ellos tendrán su derecho también de defenderse concluyó en la entrevista que le presenté además a usted ayer también tuvimos la oportunidad de platicar muy temprano con monserrat caballero y hablar específicamente sobre bueno pues aquí está la última entrevista que tuvimos su oposición en términos de aquellos que vislumbran un regreso a la política ahora que se dio a conocer esta bueno periodo de dos años en el gobierno de baja california y dijo no vamos a permitir que regrese más de lo mismo a baja california en más información le comentaré usted que dona la organización ASIS internacional despensas y artículos de protección a los policías también algunas despensas importantes este grupo de personas y empresarios pertenecientes a la organización ASIS internacional hicieron entrega de diferentes donativos para la protección de los elementos de la secretaría de seguridad y protección ciudadana municipal a fin de sumarse a las acciones implementadas por el presidente municipal arturo gonzález cruz para asegurar que todo el personal de la corporación labore de manera segura en total fueron donadas 380 despensas 30 cajas de leche saborizada 50 cubrebocas 500 guantes 20 litros de gel antibacterial y durante la entrega del secretario de seguridad y protección ciudadana municipal jorge alberto a john monsalve agradeció el presidente de asis internacional agustín y barrola así como diversos representantes de las empresas tropper jersey coca-cola safrán aeroespacial proteus consulting así como del clúster de la industria aeroespacial quienes estuvieron quienes estuvieron presentes para otorgar en este sentido su donativo donativo importante sobre todo para esperar que los propios participantes policías estén hoy con los suficientes implementos para poder atenderle a usted en sus emergencias bien por la empresa yo repito el nombre aunque suene comercial tropper jersey coca-cola safrán aeroespacial proteus consulting gracias amigos asis es una organización de profesionales de la seguridad por ello las empresas en las que trabajan en las que laboran apoyan este tipo de esfuerzo ante la necesidad que existe en baja california específicamente en torno a esta grave necesidad oiga por cierto le comenta a usted que dentro de las notas periodísticas importantes el buro federal de investigaciones detuvo en california a una pareja vinculada a secuestradores aquí en la ciudad tijuana yo le hablé sobre esta banda de generadores de violencia de acuerdo como lo califica la policía el buro federal de investigaciones detuvo a esta pareja en california vinculada a una banda de secuestradores que operaba en tijuana y se presume que fue detenida por autoridades de baja california en el mes de abril cuando retenían a una de sus víctimas en un motel de esta ciudad fronteriza mientras esperaban que sus familiares le pagaran un rescate de cerca de 20 mil dólares de acuerdo con la información que se nos ha proporcionado y ha proporcionado así la autoridad policiaca de tal suerte que de acuerdo con el boletín enviado por el departamento de justicia del distrito central de california una ex residente de colton y su pareja su novio fueron arrestados por una denuncia penal federal en la que se les acusa de recaudar dinero del rescate como parte de la conspiración del secuestro de los residentes de california en un tema que ya no se había presentado la fiscalía general de justicia de baja california con información suficiente y que la presentamos a usted también las tres víctimas de las que las autoridades norteamericanas tienen conocimiento fueron secuestradas en méxico dos de ellas incluso fueron asesinadas según el anuncio la confirmación del departamento de justicia leslie briana matla repito el nombre leslie briana matla de 20 años de edad ciudadana norteamericana y que es residente de méxico fue arrestada el jueves pasado en san diego por la denuncia en la que se le acusa de conspiración de lavado de dinero junto con su novio juan carlos montoya sánchez de apenas 25 años de edad originario de tijuana y residente de esta ciudad quien montoya sánchez fue arrestado en san diego el domingo pasado y se espera que haga su aparición inicial ayer por la tarde en el tribunal del distrito en los eeuu en los ángeles mientras que matla fue bueno presentada inicialmente en la corte este viernes por lo que permanece bajo custodia federal la denuncia alega que matla cruzó la frontera de méxico a los eeuu para recoger los pagos del rescate de los familiares de las víctimas secuestradas en un lugar predeterminado por los cómplices según la declaración juramentada presentada con la denuncia el 28 de marzo el 13 de abril y el 22 de abril tres hombres residentes de san diego norwalk y pasadena fueron secuestrados en tijuana durante un viaje de negocios o visitando incluso a sus familiares por lo que su familia fue notificada a través de una persona que les llamó a un número telefónico utilizando un teléfono mexicano con línea nacional digámoslo así de esta manera para ser más precisos quien les pidió entregar el dinero del rescate en un lugar específico las autoridades mexicanas encontraron el cuerpo de la víctima de san diego el 29 de marzo un día después de que el hijo adulto de la víctima colocó una bolsa que contenía 25 mil dólares dentro del baño de mujeres de un restaurante en un mcdonald's de san isidro el cuerpo de la víctima de norwalk fue encontrado en méxico el 14 de abril un día después de que la familia de la víctima intentó pero sin éxito pagar el rescate de 25 mil dólares a una mujer que la policía cree que era precisamente matla en un estacionamiento de louis de norwalk de acuerdo con los documentos judiciales el 22 de abril una mujer de pasadena llamó a la policía para informar que un miembro de su familia habría sido secuestrado en méxico con una demanda de rescate de 20 mil dólares pues uno de los secuestradores la llamó desde un número telefónico mexicano le informó a la familia que una mujer embarazada recogería el dinero del rescate en un estacionamiento del food for less en linwood ese mismo día la policía rescató a la víctima que estaba retenida como rehén en el mismo hotel de tijuana que las dos primeras víctimas de secuestro según registros de los teléfonos celulares por lo que en esa ocasión autoridades mexicanas detuvieron nueve sospechosos del delito en el mismo lugar una revisión de los registros del cruce fronterizo entre méxico y estados unidos vídeos de cámaras de seguridad de los diversos lugares de recolección y las redes sociales llevaron a la policía a identificar a matla ya que la mujer envió a san isidro norwalk y linwood habría estado precisamente ahí habría enviado para recoger el dinero del rescate en las fechas en cuestión según consta en la declaración ya juramentada por ella los registros muestran que sánchez recibió las transferencias electrónicas de dos de las víctimas de secuestro por lo que si son declarados culpables en estos cargos él y matla enfrentarían penas máximas de cadena perpetua en prisión federal y créanme no es la primera vez que esta sentencia de cadena perpetua se da alrededor de una conducta derivada fundamentalmente del secuestro para ciudadanos mexicanos fronterizos no sería la primera vez recuerdo el caso de una estudiante de la universidad autónoma de baja california una joven estudiante en la facultad de derecho que era cómplice de un grupo de secuestradores en los Estados Unidos fundamentalmente en Otay Mesa denominado Los Palillos quienes secuestraban a sus víctimas utilizaban a esta mujer para contactar empresarios les cobraban rescates millonarios y finalmente terminaban asesinándolos y tirando sus cuerpos en los Estados Unidos o aquí en México la joven recibió una cadena perpetua como sentencia debido a su complicidad en los hechos en tanto que los demás igualmente al reconocer su fechoría recibieron cadena perpetua igualmente en prisión de California el comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad Carlos Flores y el fiscal central del estado Irán Sánchez informaron que un día antes habían rescatado a una persona secuestrada y detuvieron a nueve integrantes de una banda relacionada con este delito en esa ocasión se informó que la banda delictiva dedicada al secuestro operaba según se estimó desde el año 2016 de manera inicial con el robo de vehículo que fue evolucionando hasta dedicarse al secuestro por lo que se identificó que sus integrantes están relacionados con cerca de 20 homicidios y algunos de sus miembros se vinculan por lo menos con 10 carpetas de investigación por diversos delitos 20 homicidios de estos individuos captados en un motel de la mesa o capturados en un motel de la mesa se hizo ver que mantenían secuestrada a una víctima a la que liberaron con vida por la que los delincuentes ya habrían pedido un rescate a una persona que le acompañaba en el momento del plagio la asesinaron por no haber la posibilidad de que se pagara por su devolución asimismo se tenía información de que este grupo delictivo participaba en tres en este grupo delictivo participaban tres mujeres que eran utilizadas para atraer a sus víctimas muchas de estas empresarios y comerciantes de los cuales fueron algunos asesinados pese a que sus familiares pagaron por su liberación en múltiples de estos asuntos derivados del secuestro desafortunadamente cuando se hace muy largo el secuestro la permanencia de las personas en los centros de detención se forma un vínculo entre secuestrador y secuestrado y a partir de ese vínculo es muy probable que se lleguen a conocer la víctima con el secuestrador o los participantes por lo cual la determinación de eliminarlo de asesinar a la persona secuestrada cada vez es más vigente alrededor de estas operaciones ilícitas que son de lo más detestables y dolorosas de los delitos ocurridos entre el catálogo de delitos en el mundo en otro tema los importadores de llanta están solicitando ya permisos que se le otorguen los permisos suficientes para poder hacer sus importaciones la Secretaría de Economía emitió dos criterios imposibles de cumplir advierten sobre la escasez de llantas en el estado el gremio de llanteros en Baja California se mantiene la incertidumbre por la falta de permisos para importar llantas usadas debido a criterios emitidos por la Secretaría de Economía Federal ante la cual buscan llegar a un acuerdo Jorge Macías Jiménez presidente de la Cámara Nacional de Comercios y Servicios de Turismo de Tijuana encabezó una conferencia de prensa en compañía de dirigentes de la Asociación de la Asociación de Llanteros a fin de dar a conocer la situación desde principios del mes de febrero estamos con el problema no estamos dando los permisos debido a los criterios que sacó la Secretaría de Economía y que no se pueden cumplir expuso uno de ellos exigen los comerciantes hayan vendido y facturado todo lo importado durante el 2019 mientras que el segundo criterio consiste en que todas aquellas llantas recicladas las hayan deshecho antes del 31 de enero del presente año un tema que tiene que ver con la no contaminación recuerde cada vez que se importa una llanta claro es un elemento para el tránsito para la movilidad pero también es un problema que el Estado de California bueno para eso tiene recursos para deshacerse de las llantas por ahí hay un programa de reciclaje de la llanta pero es muy costoso sin embargo pues hay que apoyar a todos estos empresarios que tienen la idea de entrarle de lleno a un problema que es un problema sí claro sí es negocio pero es contaminación cómo poder disponer de la llanta sin contaminar ese es el gran dilema dicen los empresarios llanteros nos avisaron el 28 de enero es decir unos días antes era obvio que no íbamos a poder cumplir con esta disposición que es algo nuevo porque en años anteriores teníamos hasta junio para sacar los derechos señaló juan antonio valderas presidente de la unión de llanteros de tijuana y refirió que a través de la canaco se está pidiendo apoyos del secretario de economía sustentable y turismo del estado mario escobedo para que interceda por el sector ante las autoridades correspondientes en este caso con el licenciado juan díaz más al diego director general de comercio exterior queremos que recapaciten en cuanto a sus criterios simplemente es imposible facturar todo lo importado en el 2019 porque así no se maneja el negocio ojalá que se nos conceda porque damos servicio a equipos de emergencia como patrullas ambulancias gente de escasos recursos desgraciadamente habrá una escasez de llantas muy fuerte en el estado dijo balderas de continuar las cosas tal y como se encuentran en este momento y si hay que considerar que fundamentalmente las personas que van y compran una llanta a veces cuando la economía no permite dos llantas pues son personas que realmente muestran cómo está el mercado muchos de los productos que se compran por parte de los llanteros vienen en lotes y estos lotes no necesariamente debemos decirlo a usted son vendibles en su totalidad mucho es pedacería que tiene que ser reutilizado y para reutilizar se necesita una gran inversión no es fácil aunque parezca ya muchas veces lo ha tratado de hacer muchas veces lo ha tratado de hacer el sector llantero y ha fracasado han confinado llantas y se les han quemado no es nada fácil pueden decirlo si si nos unimos y nosotros hacemos negocio no es su giro así que esperemos que especialistas entren entren al rescate oiga está aumentando desafortunadamente mucho la violencia intrafamiliar ha aumentado el 30.64% según el más reciente informe trimestral realizado por la fundación educando conseguimos paz esto lo comentó Francisco García Burgos a través de un comunicado García Burgos señala que en la violencia intrafamiliar el municipio de Tecate destaca al registrar la mayor tasa con 140.8 carpetas de investigación por cada 100.000 habitantes a excepción de playas de Rosarito todos los municipios registraron aumento en su estadística en comparación con el 2019 el informe hizo saber que durante el primer trimestre de este año el delito de narcomenudeo tuvo un aumento en tasa por cada 100.000 habitantes también y bueno en este sentido decirle a usted que del 15.82% respecto al mismo periodo del año anterior Tijuana registra la mayor tasa del estado con 104.29 carpetas de investigación por cada 100.000 habitantes son datos crudos que muestran nuestra realidad felicito ampliamente al sector Rosarito por la atención en los temas de violencia intrafamiliar y sobre todo bueno pues decirlo abiertamente creo que la sociedad cada vez está denunciando más sí qué bueno pero aquí lo importante es que en términos de la denuncia también haya una respuesta puede haber miles de denuncias sin respuesta esto genera algo que se conoce como impunidad este nuevo estudio observó que en cuanto al delito de homicidio doloso al igual que el narcomenudeo su tasa es superior a la tasa nacional con un 270% registrado en el 74% de las carpetas de investigación se tuvo como modalidad las armas de fuego y un cuadro que manda Paco García Burgos que muestra fundamentalmente lo que está pasando en Baja California en un día promedio del primer trimestre del 2020 6.3 homicidios dolosos 6 homicidios en Baja California en un día común 1.2 homicidios por culpa .5 extorsiones 2 29.7 robos con violencia 34.6 robos de vehículos estoy hablando de todo el estado en un día común 13.3 robos a casa habitación 15 robos a negocio 3.5 robos a transeuntes 2.8 violaciones 30.7 temas relacionados con el narcomenudeo y 29 casos de violencia familiar esto implica o establece que debemos nosotros colaborar urgentemente con la conducta que hay en nuestra casa nuestros seres queridos nuestros conocidos y todos aquellos que podemos influir urge 8 de la mañana 53 minutos pausa regresamos con usted inmediatamente inmediatamente de las unidades hospitalarias vamos a conocer el número de atención telefónica 800-719-8985 en el que podrás solicitar información de tu paciente diariamente 800-719-8985 este sistema informativo es solo para familiares acreditados de pacientes COVID-19 800-719-8985 10 al servicio de la comunidad en México está creciendo la esperanza un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad las propuestas y la alegría de nuestra gente estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar en cada ciudad en todas las regiones somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México venga Morena la esperanza de México juntos sabemos historia la información puede salvar tu vida o la de un ser querido tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades empresas o medios de comunicación y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento y si eres autoridad o tienes información pública tu respuesta oportuna puede salvar vidas para proteger tu vida tienes que preguntar acércate al INAI en junio preparamos el retorno escalonado a la normalidad tras cuarentena por el COVID-19 las actividades esenciales se han mantenido durante la contingencia a partir del 18 de mayo se levantarán las restricciones en municipios que estén libres de contagios todas las empresas y establecimientos aplicarán las medidas sanitarias obligatorias desde el 1 de junio un semáforo semanal informará el tipo de actividades a reanudar en cada entidad y región del país gobierno de México las 8 de la mañana con 56 minutos 8 con 56 amenazas de Trump con irse de la OMC de la OMS perdón Organización Mundial de la Salud exige alejarse de China amenazas de China en acusar a Trump de eludir sus obligaciones ante la Organización Mundial de la Salud en fin la guerra sigue entre estas dos potencias no sé en qué vaya a terminar pero mi obligación es decirle a usted que Trump amenazó con cerrar el grifo del financiamiento a la Organización Mundial de la Salud si esta no hace mejoras sustanciales en los próximos días incluso aseguró que podría sacar a Estados Unidos de la organización por su manejo en la pandemia de coronavirus que ya se ha cobrado más de 317 mil vidas en todo el mundo dijo específicamente Donald Trump si la OMS no se compromete a realizar mejoras sustanciales en los próximos 30 días haré que mi congelación temporal de los fondos de Estados Unidos a la OMS sea permanente y reconsidere nuestra membresía en la organización escribió el mandatario en una carta dirigida al director de la Organización Mundial de la Salud Tedros Aldom Gebracius decirle que este sujeto amenazador sigue con su misma política de amenazar política que ha estado impulsando durante los últimos años y bueno aclaró que los reiterados pasos en falsos de usted y su organización así le dijo a Tedros para responder a la pandemia han sido extremadamente costosos para el mundo la única forma de avanzar para la Organización Mundial de la Salud de las es si realmente puede demostrar independencia de China añadió el mandatario Trump habría acusado horas antes a la organización de ser una marioneta de China y por su lado el pueblo chino allá en Pekín el gobierno chino acusó hoy precisamente al presidente Trump de utilizar a China para eludir sus obligaciones ante la Organización Mundial de la Salud la OMS luego de que el gobernante amenazara con congelar indefinidamente sus fondos a la agencia de la Organización Nacional de Naciones Unidas Trump que dijo también que retirara su país de la OMS si no demostraba su independencia de Pekín tiene como objetivo difamar a China y eludir sus obligaciones internacionales con la organización dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Zhao Lihan la carta abierta del líder estadounidense está llena de insinuaciones que probablemente quizás y tras de usar métodos engañosos para engañar al público y lograr el objetivo de desprestigiar los esfuerzos antivirus de China y eludir la responsabilidad por la propia respuesta insuficiente de los Estados Unidos dijo Zhao bueno está calientita la guerra entre estas dos naciones espero desde luego que se llegue a un punto medio finalmente le comentará usted que ya se dio la sentencia de nueve años al exgobernador Javier Duarte por lavado de dinero y otras conductas ilícitas pudo haber sido más pero al declararse culpable al entrar en negociaciones al interior de los juzgados y particularmente al mostrar evidencias que permitirían seguir a otros individuos logró propiamente esta sentencia de nueve años de prisión impuesta desde el año dos mil dieciocho ya nos vamos le agradezco muchísimo el foro su atención como siempre pásenlo está muy bonito nos escuchamos mañana adiós mediante y nos despedimos con nuestra frase de poder muy buena suerte amigos aquí termina informe veinticuatro y nos vemos y nos vemos y nos vemos en el próximo de la próxima Gracias por ver el video